Música Mi nombre es Adrián Montoya Marín, soy un ilustrador de acá de la ciudad de Pereira. Actualmente me encuentro cursando octavo semestre en la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Tecnológica de Pereira. A muy temprana edad siempre me he interesado mucho por los cuentos, la fantasía y los cartoons en general. La revelación para mí lo que me hizo entrar en este mundo de lleno fue el famoso programa de Laboratorio de Dexter, cuando lo vi en el estreno en Latinoamérica. Recuerdo que me paré inmediatamente y me fui corriendo donde mi mamá y le dije que lo que yo quería hacer era hacer muñequitos el resto de mi vida. Para ilustrar, yo pienso que más que nada es uno amar lo que hace y es concentrarse mucho en todo esto, todas estas cosas que lo apasionan. La línea no tiene tanto que ver ni tu experiencia con el dibujo. Yo pienso que lo principal es querer lo que uno hace y darle rienda suelta a todos esos sueños y a la imaginación. Es muy importante que las personas se acerquen más a todos estos ámbitos creativos. Esto es muy importante para el desarrollo de individuos de cualquier edad. Es muy chévere porque esto les ayudará mucho en sus vidas tanto personales como profesionales.